Águila contra nada menos que el equipo del Atlético Marte. En un partido también cerrado, emocionante, que se ponía también vibrante y que iba a darle nada menos que el único gol del partido en una jugada de penal. Estas fueron las llegadas de Águila sobre la portería de Platero, el arquero del Atlético Marte. Algunas de las llegadas que tenía Águila y aquí va a venir la jugada del penal. Falta de Ramírez sobre Mario Ochoa, iba a marcarse la jugada del penal. El árbitro Francisco Quintero Mequilla, llegaba Ferdis Hernández y marcaba el gol que le iba a dar la victoria al equipo de Quintero. Por lo menos eso es lo que pensamos. Bueno, ahí estaba, prácticamente estaba el momento donde se venían las expulsiones de Águila. Se iba expulsado Víctor Palomo al minuto 59. Después se iba expulsado nada menos que Óscar Salmerón. Se iba expulsado también en el equipo de Marte, Kevin Ramírez. Y acá vendría el momento donde... Ahí el momento final donde Águila iba a celebrar la corona al ganarle a Marte 1 a 0. ¡Gracias!